Hace algunas semanas comenzó a circular en la red, una imagen enviada por el Curiosity, en donde se puede apreciar una extraña silueta que bien podría ser la silueta de una mujer caminando sobre la superficie de Marte. La imagen no es muy clara, pero se puede apreciar que dicha silueta posee, extremidades superiores e inferiores, y algunas teorías mencionan que lleva encima algo que se asemeja a un abrigo. Ya anteriormente el Curiosity había fotografiado una silueta algo similar a esta, pero como suele suceder en estos casos, se dijo que dicha figura era una simple pareidolia. Y hasta el momento nadie ha sabido decir a ciencia cierta que fue esa extraña figura humanoide, y como es de esperarse, en este caso posiblemente tampoco se sepa, será que ya hay gente habitando la superficie marciana, si te gustó el vídeo suscríbete, comparte, gracias.